¿Qué pasa si la pareja había terminado su relación y se encontraba separada? ¿Qué pasa si la pareja había terminado su relación y se encontraba separada? Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar. Te amo, Danilo Carrera. Gracias por despertarnos esta mañana. Tus mensajes cursis y la pastiche. Me siento muy afortunada de ser tu equipo. Ando Curzi. Escribió Michelle junto a una fotografía en la que se aprecia a la pareja muy enamorada. Además, en sus historias de Instagram, los actores se mostraron más que juntos y dándose un beso a pesar de las medidas sanitarias que emplean en las locaciones de la telenovela como medida para combatir los contagios de COVID-19. Finalmente, Danilo compartió una fotografía donde además de Michelle, aparece el hijo que la actriz procreó con su ex esposo, acompañado de este mensaje. Ya quiero que sea Navidad para poner una sonrisa en este superhéroe y su mamá. Michelle Renaud y Danilo Carrera fueron pareja en la telenovela Hijas de la Luna en 2018 y desde el año pasado se dijo que su romance en la pantalla había llegado a la vida real. Sin embargo, ambos estaban casados. Meses después, se supo que Renaud había decidido separarse de su esposo, Josuel Varado, padre de su hijo Marcelo y con quien concretó el divorcio a finales de 2018. Danilo, por su parte, se divorció el año pasado de la venezolana Ángela Rincón, con quien se casó en mayo del 2015, después de tres años de novios. Danilo y Michelle finalmente anunciaron su romance en abril del 2019.